Flores en San Valentín. Así se reinventa el clásico. Aunque regalar flores en el día de San Valentín ha sido un recurrente a lo largo de la historia, en España se empezó a celebrar a principios del SXX, lo cierto es que, en los últimos años. El regalo por antonomasia de la popular celebración ha ido perdiendo fuelle. El boom de la tecnología, las nuevas marcas de productos originales y la necesidad de estar a la moda huyendo de lo obvio ha provocado que las flores cayeran en el olvido, hasta hoy. Regalar flores vuelve a estar de moda, pero no de la manera tradicional. Javier Durán, alma creativa de Llorenzi Durán nos ha recibido en su taller para explicarnos que, lejos de ser un regalo desfasado. Las flores vuelven a ser protagonistas desde un nuevo punto de vista, con el ritmo de vida actual los ramos grandes no tienen sentido. Las tendencias de estos últimos años dicen que es mucho más importante un pequeño detalle que un ramo aparatoso. En el siglo XXI probablemente no veremos al tradicional enamorado o enamorada portando un ramo de rosas rojas en el metro. Con una apariencia mucho más discreta. Los nuevos regalos florales ocupan un puesto menos evidente pero más destacado gracias a su nuevo diseño. Pequeños centros de eco, ramos portables en cajas de ensueño. La tecnología también juega un papel muy importante en la nueva tendencia. Uno de los hits para este San Valentín es la rosa liofilizada, una manera de alargar la vida de un regalo que hasta hoy tenía los días contados. San Valentín transforma la flor y al receptor de la misma flor es para ellos. La respuesta tiene nombre propio, jardines verticales.